Charles Dow fue uno de los creadores del índice Dow Jones, este índice que es muy seguido en el mundo, el índice quizás más popular que se conozca sobre la bolsa americana. Y en uno de sus postulados, el señor Dow, cuyo co-creador, porque el otro fue Ernest Jones, el señor Dow hizo un postulado sobre el análisis técnico que decía el mercado lo descuenta todo. ¿Qué significa esto? Que dentro del precio que ya conocemos, el precio del activo ya se encuentra cualquier información disponible en el mercado, cualquier noticia, que si van a repartir dividendos, que si van a hacer una split de las acciones, todo ya se encuentra contenido dentro del precio. Y hay algunos corrientes de pensamiento, llamémosla de esta manera, que te dicen no te fíes de las noticias, olvídate de las noticias. No voy a decir que esa corriente de pensamiento esté equivocada, por supuesto, en lo absoluto, simplemente es una corriente de pensamiento. Esta corriente de pensamiento que corre por debajo de este puente, les dice, sí hay que estar pendientes de las noticias, porque las noticias pueden llevarte a tomar decisiones y pueden llevarte a tener la racionalidad para enfrentarte a lo que encara el mercado. Hoy les quiero mostrar dos portales de noticias, en los cuales ustedes pueden estar preparados para que sepan qué es lo que está contenciendo con los mercados financieros. No estar informado, yo sí prefiero estar informado. Y para estar informado les voy a pedir algo, que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones, para que estén enterados de cuando publiquemos nuevo contenido. Así que hoy voy con estos dos portales de noticias, para que estés siempre bien, pero bien informadito. Estos dos portales de noticias están disponibles para acceso público y ustedes pueden hacer uso de ellos. El primero de ellos se trata de Investing.com. Aquí van a encontrar noticias financieras de cualquier región, de cualquier país, de cualquier moneda, pero hay alguna forma de filtrarlo. Para quienes estamos operando la bolsa de los Estados Unidos, es importante saber qué eventos podrían mover eventualmente el mercado. Este tipo de análisis yo lo suelo hacer en vivo, a través de mis sesiones en vivo, los días martes y los días jueves, a través de este canal Opción Sigma, para el cual los invito a que se unan. Martes y jueves, 11 de la mañana, hora de Nueva York. Y hacemos este tipo de análisis y vemos qué puede ocurrir en el mercado. Esta página, les voy a dejar todos los links en la descripción, Investing.com, tiene algo que se llama el calendario económico. Aquí ustedes van a ver noticias de todo. Fíjense, criptomonedas, del mundo Forex, del mundo de los futuros, de las acciones. Van a encontrar información de distinta clases, pero en la cual yo quiero que se enfoquen es en esta que dice calendario económico. El calendario económico, si la pudiera encontrar, si el calendario económico, bueno, no está, usualmente está por aquí disponible, de pronto por lo que es fin de semana que estoy grabando este video. Pero si no lo encuentran acá, en la parte de aquí arriba, van a encontrar algo que se llama el Economic Calendar. Aquí le pueden dar Economic Calendar y ahí les va a salir todo el calendario económico. Pueden filtrarlo por mes, pueden filtrarlo por día, por lo que va a ocurrir en la semana. Voy a utilizar lo que viene esta semana. Entonces, fíjense que la semana que viene vamos a encontrar algunos eventos. Yo lo tengo filtrado por solamente Estados Unidos. Si yo quisiera ver que hay eventos alrededor del mundo, no solamente lo que va a pasar con Estados Unidos, sino lo que va a pasar, por ejemplo, con la Eurozona. Puedo filtrarlo aquí por la Eurozona. Le doy aquí a aplicar y yo quiero que me muestren los eventos, la importancia de los eventos. Investing.com tiene algo que me parece bien poderoso y es que te le da una calificación a los eventos en orden de importancia. Los eventos que tienen tres estrellas son los eventos más importantes y los eventos que tienen dos estrellas, pues un poquito menos importantes y los eventos que tienen una estrella, pues ya saben que no tienen de pronto tanta incidencia en el mercado. Entonces voy a filtrarlo por los eventos de tres estrellas únicamente que competen a la zona euro y a la zona de los Estados Unidos. Esos son los que me van a importar el día de hoy. Le doy clic en aplicar y aquí ya me van a salir. Entonces aquí me los filtro por todos los eventos que tienen la bolsa americana, o más bien la economía de los Estados Unidos y los eventos que hay en la zona euro. Entonces tenemos, por ejemplo, que para esta semana hay eventos de los órdenes de consumo, de los artículos de consumo durable. Vamos a ver entonces qué tal están, digamos, el consumo de bienes durables que pueden ser, digamos, bienes de consumo cíclico también. El día miércoles, el día martes, tenemos la encuesta de confianza del consumidor. Puede ser, puede no ser, que afecte el mercado. El mercado, digamos que está calificado con tres estrellas, puede tener alguna incidencia en el mercado. Los inventarios del crudo, el índice de manufactura, y en la zona euro, por ejemplo, van a mostrar el crecimiento de la inflación, el CPI, que es el Consumer Price Index. Entonces ustedes pueden tomar una decisión sobre si participar o no participar en el mercado de acuerdo a estos eventos. Quiero decirles algo. Siempre vamos a encontrar algún tipo de evento. Siempre vamos a encontrar algún tipo de evento. Porque si tú miras el calendario de todo el mes, dirías, ok, yo me quiero abstener de participar cuando haya eventos importantes a nivel de datos macroeconómicos o a nivel de la banca central. Pero ¿cuál es la realidad? Que nos vamos a encontrar con este tipo de eventos casi que todo el mes. Por lo tanto, si yo me abstengo de operar en esos días, pues básicamente no podría participar del mercado. Es algo con lo que tenemos que convivir. Ahora, en este tipo de eventos podemos encontrar ciertos niveles de volatilidad. Por ejemplo, depende el contexto en que se esté viviendo, podríamos encontrar que hay tipos de eventos que tienen más incidencia en algunas épocas que otros. Yo ponía el ejemplo hace algunas semanas a través de los envíos. Decía, quizás en el 2016, 2017, cuando salía el reporte de inflación, no tenía mucha importancia en ese momento. Pero hoy vemos que el reporte de inflación sí tiene mucha importancia, digamos, en la fecha que grabamos en este video. Si vamos más lejos en el tiempo, es probable que ya el efecto de la inflación no tenga tanta importancia como lo tiene hoy día. Entonces hay que entender el concepto de lo que está siendo relevante para las distintas épocas del mercado. Aquí, como les digo, pueden filtrar por país, pueden filtrar por la importancia del evento. Y aquí también les da, inclusive, una breve descripción de lo que significa el evento como tal. Entonces les da como una explicación de qué podrían hacer o qué se podría esperar de ese evento. Y la incidencia, sobre todo, a nivel de la divisa, a nivel de la divisa norteamericana. Por ejemplo, aquí nos dice que una expectativa de lectura más alta debería ser tomada como positiva o bullish para el dólar americano, mientras que una expectativa más baja, o más bien un dato más bajo con respecto a la expectativa, debería ser tomada como negativa o bearish para el dólar americano. Y también nos da la breve explicación que esto mide el cambio en el valor de todas las órdenes de los bienes de consumo manufacturados durables, excluyendo transporte. Y aquí nos dice exactamente qué es lo que está haciendo. Hay veces me ha ocurrido que yo estoy esperando un evento para determinada fecha y lo cambio. Entonces es bueno verificar dos fuentes. La otra fuente, aunque eso debería ser general, se llama Forex Factory. Yo no hago Forex, pero es algo que tiene mucha incidencia en el mercado de divisas. Por lo tanto, también la miro por aquí. Aquí también hay otra opción que se llama The Calendar. El Calendar, ustedes le pueden dar aquí y también se los va a filtrar. Me gusta más el otro, el TheInvesting.com, porque en el TheInvesting.com me da una calificación por el evento. Evento de tres estrellas, dos estrellas, una estrella, como se los mostré. Aquí no me da esa calificación. Por lo menos no he descubierto que la haga. Entonces deberíamos pensar en tener dos fuentes de información y corroborar que los eventos correspondan. Aquí, por supuesto, también lo puedo filtrar por país o por moneda. Vamos a filtrar los de dólar americano y me va a dar todas las incidencias que tienen en el dólar americano. Por ejemplo, miren que en el otro no me decía esto. Hay reunión del G20 con los conflictos bélicos entre países. A lo mejor una reunión de estas podría ser importante y tener incidencia por lo que se diga allí en este tipo de reuniones. Esto es lo que podríamos, digamos, esperar y que también lo puedo filtrar por fecha. Así que, como les digo, para mí es importante estar bien informado porque así tengamos algunas previsiones sobre lo que nos digan de acuerdo a la acción sobre el precio. Una gráfica nos esté diciendo, bueno, esta gráfica tiene un comportamiento que luce, que va a ser alcista en el futuro y yo me puedo ir bullish haciendo unas estrategias que me permitan ganar en mercados ascendentes. Pero lo que me podría encontrar también es que un dato que no tenga disponible la información del mercado actúe en contravía y esa expectativa que estuviésemos esperando de movimiento de un activo no se dé por cuenta de estos datos. Así que es mejor estar, como les digo, bien informadito. Aquí la invitación nuevamente para que se suscriban al canal, activen la campana de las notificaciones y no dejen de visitar www.opcionsigma.com y vean toda la oferta disponible de educación que tengo para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video y como dice la senadora, estudien, no sean vagos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Cuídense mucho y chao, 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 chao.